La Vida y Pasión y Muerte de Cristo 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 La Vida y Pasión y Pasión y Pasión y Pasión y Pasión Ya no me están aburridos en la casa A veces el chiste Y ahorita sí la vamos a poner ya Que ha pasado el tiempo Le vamos a poner un poquito de crema de leche A ver el crema, ese yo yo A ver yo De ese hueco, de saca Es el segmento enervándole al chef ¿Ya está? ¡Ya! ¡Y de ahí! ¿Qué hierva? ¿Qué? ¿Algo? ¿Qué? ¡Ya! ¡A servir! Esto es mejor que van a escalar el microondas, vea ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Después directo al chicotazo Eso Eso es que Sobervio el pichín ya decora Por la montaña de los dos que nos van a servir, pues, Ñaño ¡Qué buena, Ross! ¡Sambo! ¡Sambo! Pero este dice para vos Licenciado Gatito ¡Ah! ¡Feliz semana! Perdón, no, perdón ¡Feliz semana! Only you ¡Aroz! ¡Aroz! ¡Ese! ¡Ese! ¿Qué te pasaste, Sapo? Bueno, y si nos preguntan ¿Qué hay de arroz en Semana Santa? Hay arroz Acompañado de una rica Fanesca Y venga al Hilton Que estamos ya con el festival en el Café Colón y en el Deli Con la Fanesca Igual estamos ofreciendo para empresas Tienen además la promoción exclusiva para videntes del Bele, Bele, Bele Si usted se cava, tres platos de Fanesca No de estos, sino de los mastucos Tres platos de Fanesca, el cuarto es gratis ¡Wow! Tienes promociones nomás Música Uuuh Lani EUUUCH Música Música